Muy buenas a todos, soy Juantru, yo soy Aza, bienvenidos a un unboxing de la otra figurita de Xenoblade Chronicles 2, ya tenemos las dos que hay, hace años que tenemos las dos que hay, y vamos a abrirlas para ver que tal es y montarlas, no había un cuchillo más grande, ¿verdad? Sí, porque no había sido más pequeño. Bueno, ¿puedo enseñar la caja un poco? Mira, 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 aquí está lo interesante, aquí. Por detrás, por debajo, no. Nada, nada interesante. Bueno, como habréis visto en el título de miniatura, es Mithra, aunque en japonés es Hikari, no sé por qué cambian los nombres. ¿Qué está mordiendo? No está la mordida de la espada. ¡Tú! ¡No mordes la espada! A ver, vamos a abrirla. Ah, que tiene más. No, vendrá con uno solo. Sí, claro. Ah, ahora sí, debería de salir. ¡Hala! ¡Mira! Pillazo, espadote. Tiene un detalle muy logrado, ¿eh? Uf, cómo huele a... A plástico nuevo, ¿eh? A plástico nuevo. Mira las instrucciones. Las instrucciones que... Ah, esto también seguramente habrá que hacer. Plásticos. Por eso te he dicho que trajeras el... Yo me saldría solo el mismo vaso. El cuchillo. Esto está plagado de plásticos. Vaya. ¿Qué? ¿Se hay de la luz? No jodas. Y tan. Y yo tenía el regador encendido. Pues ya, no. Ah, que esto nos ha cortado. Tíralo. ¿De verdad? ¿Era necesario tirarlo? Sí, de hecho apuesta. Pobrecita, miradla. Miradla bien. Miradla. Pero que la gente no quiere ver tetas. Claro que no. Tienes razón. ¿Tiene un barrero aquí? Sí, claro. Luego esto se lo quitas. Hostia, mira. ¿Qué? Para que no se le ensucien las bragas le ponen un plástico. Claro. Porque seguro que las tiene blancas. El espadote. Está muy chulo, ¿eh? Y ya está. No tiene nada más. Para montar. No. Bueno, Mistra tampoco no llevaba muchas cosas. Lo que pasa es que hay que quitarle los plastiquitos. Los plásticos. Eso sí que hay que quitárselo. ¿Que hay que quitarle la cabeza? Qué miedo me da eso. Uy. Pues para tener miedo se la has quitado bien. La ha descabezado. Fue. Te aso melena de pelo. Ajá. Espera, que no estaban bien enfocadas las tetas. Es lo que tiene. Cuando uno no tiene un móvil de 800 euros. Vale. Y ahora. Uy, mirad, las bragas tienen un lacito. Qué monas. No, no es tanga, no es tanga. Es culot. Es culot. Pero qué bestia, ¿no? Cuánta desnudez. Bueno, es el atractivo, ¿no? Te recuerdo que la otra llevaba un pedazo culo que flipas. Y la espada se pone... En la mano. Ah, la espada también hay que sacarla. Sí, tienes que desmontarla. El mango. Ahí, ¿ves? ¿Para tontos? No. Pon el mango, cariño. ¿Seguro? Seguramente. A ver. ¿Sujeto yo? Digo eso. ¿Sujetas tú? No te la pegues tanto. Perdón. Vamos a ver. Estas son las instrucciones, ¿eh? Ahí si se hacen falta. Esto es para pussies. Ve, ok. Enséñalas, que era bien. Instrucciones. Tienen con su papelito, con su plastiquito. Miren, instrucciones. Ahora. Pues es más o menos como lo estaba haciendo yo. Pues, 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 pues. No hay que atravesar la espada. ¿Que se tienen que juntar dentro? Claro. Mira, mira la caja. Vale, se junta dentro. Al revés, cariño. Ah, no, no, no. Sí, esto va para arriba. Pues eso. ¿Ariba yo no sé quién inventó esto? Mira, ya ha vuelto la luz. Ha vuelto la luz. La gata se ha asustado. ¿Puedes a morir? Es que tiene que haber. Au. Es que me estoy haciendo daño. No. A ver. Que esto tiene una posición. Bueno, vamos a parar el vídeo y luego lo empalmamos. Sí. Bueno, ya. Ya lo he conseguido. Tiene una posición muy, 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 muy concreta y, y, claro, tenía que ir dando vueltas para ver qué... en qué posición encajaba. Pues la ya en la peana. Pero, ¿tiene que haber algo más? ¿Puede ser? No, en un principio, según las instrucciones. Sí, la que le aguanta la rodilla. A ver, a mirar. No, 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 no. Pero esto, como puñetas. Es el aguante del pie, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, otro... Pero, ¿se supone? Otro corte. Ah, ya lo hemos conseguido. No encontramos esta pieza de aquí. Esta de aquí es la que aguanta la... En fin, la pierna, porque si no se iría... O sea, acabaría cediendo. Y, aún así... Ahora he hecho crack. Sí, porque no está bien encajada. Vale, ¿veis que se da un poquito? Pues, simplemente, colocamos esto aquí. Y ya, se pone solito. Y vamos a hacer la fusión. No, es como quedaría así. Sí, en principio, sí. Puedo caerlo. Pues quedan chulas. Sí, a ver, ¿ahora dónde la ponemos? Pues, ¿dónde estaba la otra? Caben las dos, está el hueco. Sí. O sea... Pues nada, este ha sido el unboxing de la figura. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.